Como costumbre de Turanya, me deseo un buen y feliz año nuevo. El rey de Reina, que es el ex ganador de Dande y competir contra el otro. Y ahora tenemos un premio que es el rey de rey. Tiene una categoría normal de festival de ganador de Dande, pero la diferencia es que nosotros tenemos el rey de Dande y el rey de Dande. Pero aquí tenemos que competir contra el otro, que nosotros sabemos que es el ganador de Dande. La inscripción se va a partir de marzo y se va a partir de 10 de dezembro. No hay un link para inscribirse arriba en la página de Facebook con la Fundación Cultural del Festival Folclórico. O si no hay un problema, 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 o si no hay un problema. Hay gente que nos conoce que no hay un festival de Dande arriba en una plaza, que es muy grande, pero es un show. No me gusta el ambiente y el calor del barrio, no me gusta más. Y en el 2016 no se ha cambiado y no se ha venido a ver el club. Si quieres después de dos años de pandemia, cuando tenemos Dande virtual, me sentirás más grande en este año. Sí, un festival así que está muy costoso, porque es más pequeño que lo posible, o menos gasto que lo posible, pero de todas maneras se logra y tiene su gasto con ellos. Si, de manera de conocer el link, nosotros vamos a poner una flecha ahora para tirar el lote. Sí, me quiero invitar a toda persona para apoyar nuestra cultura, nuestra cultura de Dande. Es algo muy bonito y nosotros tenemos que apoyar, porque si nosotros no apoyamos, es algo de nosotros. Y tengo un interés arriba en nuestra cultura de Dande y de Afo, la universidad de Afo está en la curva de investigar Dande, porque es algo único y un hobby bonito. Entonces, yo creo que en Afo está valorándonos Dande y ahora nos está metiendo con Haciele. .